¿Qué pasa con Néstor Kirchner? Porque es la agenda nacional, política, agenda nacional, o sea, necesita de un nivel de definiciones mayores, que por lo tanto el corte en términos de posicionamientos políticos puede ser distinto. En lo local es posible también que uno pueda tener en la agenda local mayores coincidencias con muchos sectores en la agenda local. Y bueno, eso también sucede, hoy sucede también, más allá de donde vos tenés las pertenencias nacionales de proyectos que tienen que tomar posiciones. Nosotros estamos orgullosos porque creemos que la Argentina y cualquier país se define con proyectos nacionales, regionales, no con proyectos que solamente están mirando una cuestión particular. Pero digo, pero sí hay muchos vecinos o vecinas que pueden tener una mirada de coincidencia con lo que está pasando en términos locales, más allá de que puedan tener una crítica a lo que pueda pasar en términos nacionales. De hecho, eso pasa con muchos, pero pasa hoy también, digo, más allá de que hoy es distinto porque somos todos parte de un proyecto nacional. O sea, hoy hay mucha gente enojada, por ejemplo, con nuestro frente porque no se ha cumplido en términos nacionales muchas cosas. Y es distinto la situación, por ejemplo, de Lucas en el municipio de Morón porque ahí sí se siente que lo que vos le dijiste iba a hacer se cumplió. Entonces hay una evaluación distinta a veces, pero bueno, nosotros creemos en los proyectos nacionales.